Producción de Rosales Los toros divinos de los laureles De Juan, el profeta Díaz Producción de Rosales 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 Véngase al centro del ruedo Saúl Juárez Ándele, allá viene Saúl Juárez Dónde está el aplauso, oiga Que se escuche el aplauso, que se escuche el chiflido Allá está la gente comisionada Saúl Juárez Venga también Luis Juárez Vámonos al centro del ruedo, Luis Juárez Ándele, allá viene Luis Juárez Dónde está el aplauso para la gente de la tercera edad Dónde está el aplauso, oiga, que se escuche Personas que han trabajado duro Para que esto se realice Arturo Mendoza Véngase también Arturo Mendoza Vámonos al centro del ruedo, señor A ver dónde está el aplauso, dónde está el grito, dónde está el chiflido Se llama Arturo Mendoza Sí, señor Alejandro Mendoza Véngase también Alejandro Mendoza Allá viene Alejandro Mendoza No escucho la bulla, no escucho la bulla No les voy, oiga Allá está Alejandro Mendoza Bienvenido, señor Javier Juárez Véngase también por acá Al centro del ruedo, Javier Juárez ¿Sí está presente, muchachos? Ándale Este está llegando por el loco ciega, amigo Javier Juárez, ¿dónde está, señor? Muchachos, hay que cruzar la frontera del norte a sur Hay que cruzar la frontera porque las maqueritas lo esperan Mira el nombre Está bien cuadrado, viejo Y ahora sí se me va a hacer ir a más Y abajo el canto de la ala, viejo ¿Dónde está el aplauso, oiga? ¿Dónde está el aplauso? Javier Juárez, sí, señor Véngase, José Mendoza José Mendoza, ¿dónde está? ¿Sí está José Mendoza, compadre? José Mendoza José Mendoza, si nos escuchas Entre más pronto llegues, más habilidad le damos José Mendoza Manolo Mendoza Venga, por favor, al centro del ruedo Manolo Mendoza ¿Dónde está Manolo Mendoza? Este se viene Manolo Mendoza Allá viene Mira nada más Una por cada lado ¡Ándale, qué bárbaro! ¿Dónde va? Este se viene a esta porra, oiga ¡Qué rico de la canción! ¡Hombre! ¡Pinches calor! Lo que están provocando los calores, viejo Mira nada más Los calores, los calastros ¡Eso! 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 ¡Bienvenido señoras! ¡Bienvenido señoras! ¡La mejor suerte del mundo! ¡Bienvenido señoras! ¡Bienvenido señoras! ¡Bienvenido señoras! ¡Bienvenido señoras! ¡Bienvenido señoras! Gracias banda malanni Gracias muchachos Michoacana de Rigo Hay presentación ahí arriba en el escenario Michoacana de Rigo Ok, todos los señores montadores por favor muchachos allá casi ¡Bienvenido señoras! ¡Bienvenido señoras! ¡Bienvenido señoras! Pero antes de esto, vaqueritas, vénganse por favor, maringuias, esperen su presentación, maringuias. Las vaqueritas, vénganse por favor, muchachas, intercálense por acá. Con los jinetes, con la comisión, con los ganaderos. Y en este momento, mando a llamar a cada una de las más preciosas, de las más guapas, de las que eran desatadas, las que les pegó el golpe de calor. Y ya hasta barras de hielo se están echando ahora debajo de la náhuac. Bueno, vamos a dar inicio a esta copa, de preparante público. Venga, los recuerdos que están ahí en la plataforma, musicados. Atención público, viene la primera. Viene el primer combate de la barbe. Vamos a ver qué color le pinta verde. Vamos a ver de qué color le pinta verde a este muchacho. Atención, vamos a ver qué es lo que le tiene guardadito al árabe. ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Vaya está la salida! ¡Vaya! ¡Vaya, muchachos! ¡Dos latigazos fueron suficientes! ¡Vaya, muchachos! ¡Vaya! ¡Fuerta! ¡Vaya! ¡Vamos a ver jugar hoy la Caca de Michoacán va a ver de qué material está hecho, de qué material viene forjado. Vamos a ver a la tierra de acción, vamos a ver la tierra de este mundo. Atención a la batalla, atención a la salida. ¡Viva! ¡Hoy está la salida hoy! ¡Ata la actividad los muchachos! ¡Viva! ¡Atención a la actividad los muchachos! ¡Atención a la actividad los muchachos! Yo no me agradezco a amar, desde que fue el primero que desarmar. Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor. ¡Atención a la actividad los muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! si no se nos va la playa para irnos a Bogotá desde arriba lo va a tocar desde arriba se levanta la mano el señor de Huerta se levanta la mano ¡Fuerza! ¡Haya es el trito! ¡Vaya! ¡Zenerito! 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 ¡Vaya señores y señores! ¡Que sea peleo! En este momento En este momento no hay palabras No escucha nada En este momento él está centrado en su trabajo En este momento no pasa nada No pasa nada por la mente de este hombre No escucha a nadie Lo único, lo único que tiene bien presente en su mente Es que debe de sentir bien librado ¡Cuidado! ¡Oye bien a la salida! ¡Sí señor! ¡Terror de Quiroga! ¡Lo lleva bien agarrado! ¡Terror de Quiroga! ¡La luz! ¡Terror de Quiroga! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado muchachos! ¡Ayúdenlo! ¡Allá! ¡Allá es más y senor! ¡Un muro que se levanta! ¡Terror de Quiroga bien plantado! ¡Terror de Quiroga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Donde estén los aplausos! ¡Donde estén los aplausos! ¡No nos salen a tus ojos! 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 ¡Venga! ¡Venga ya, Polinoquita! ¡Todo lo de Pascuano! ¡Vamos a ver qué le tiene preparado el patichulo! ¡Vamos a ver! ¡Allá está, sí señor! ¡Debastando la mano! ¡Viva! ¡Ahí está la salida! ¡Está el marado! ¡La pierna bien metida! ¡Golotando el aire! ¡Como los grandes torneos! ¡Una con frotados! ¡Y la otra en el viento! ¡Aguantando los caloneos! ¡Aguantando el martillazo! ¡Apriéntale Doradito! ¡Que el terror ya se coció! ¡Apriéntale Doradito! ¡Que el terror ya se cocinó! ¡Muchachos! ¡Vaya! ¡Sigue los reparos! ¡Los reparos lejos Doradito! ¡Sus fallador a cabo bajo gama! ¡Doradito se lleva el triunfo a casa! ¡El oso cabecero! ¡El oso de la victoria empieza a llegar! ¡El oso de la victoria ha llegado la tormenta! ¡Dorado de Pascuano! ¡Sí señor! ¡Está chulada viejo! ¡Adiós! ¡Eso mejor! ¡Muere el discurso! ¡El sueño muchachos! ¡El sueño! ¡Ese tiene de Rancho 27! ¡Ahí está! ¡Ya va el coño! ¡Vaya cabrón ese nombre! ¡Mejos! ¡Vaya! ¡Fue el buen trabajo! ¡Se fue el sueño! ¡Se fue el sueño! Es el de la guerra que no es difícil Vaya para el pequeño guerrero Le pinta, hay algo que no le gusta Hay algo que le disgusta Venga muchacho, este es su momento Este es su oportunidad Y que se venga la sala Porque me gusta para que lo agarre Me gusta para que lo prenda Venga con la monta, mi pequeño puerta Ahí está, está el pequeño guerrero Quien le agarramos, quien sentamos Empieza la vuelta y vuelve a revolver al diablo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cintura, cintura! ¡El aplauso, mi público! ¡Venga, venga, venga! ¡Espentáculo el partido! ¡Diverza el pequeño guerrero! ¡Vaya, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué bonito, hombre, la plaza! ¡Qué bonito, no de mi polvo! ¡Y el pequeño va bastante! ¡Que va bastante! ¡Yo sé que se va a realizar la jurada! ¡Yo sé que se va a realizar la jurada! ¡Vamos a ver! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Maravilla! ¡Ya querían ir! ¡Maravilla! ¡Ahora ya, muchachos! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Fuerda! ¡Ahora está la salida! ¡Maravilla! ¡Levántate, muchachos! ¡Levántate, muchachos! ¡Quítaselo! ¡Ay, señoras y señores! ¡Quítaselo, muchachos! ¡Prepárate, público! ¡Prepárate, público! Porque te vas a parar a aplaudir. Vas a ver los reparos. Vas a ver la aflujanza. Vas a ver la humanidad de este hombre debatirse en los lomos. Se llama Sorriota Sincoro. Ya metió la mano al pretado. Ya metió la mano al pretado. ¡Fuerda! ¡Vaya! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Levántate, muchachos! ¡Levántate, muchachos! ¡Vaya, muchachos! ¡Vaya, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Felices, amén! ¡Eso, muchachos! ¡Gracias! ¡Fuerda! ¡Revayos a la boca! ¡Vaya, la casa! ¡Allá lo vemos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quítenselo! ¡Uy! ¡Se llama yo! ¡De una vez peguen el abierto! ¡De una vez peguen el barajarquí de tomar! ¡Levántense la mano! ¡Mierda! ¡Oye, espérate arriba! ¡El carrito! ¡Ameras, muchachos! ¡Ameras, muchachos! ¡Incantaró! ¡Incantaró! ¡Ameras, muchachos! ¡Oye! ¡Atención, señores y señores! ¡Atención! ¡La bomba va a estallar! ¡No la bestaña! ¡Este es el mellicón! ¡Oye, chistina! ¡Levála y chistina de force! ¡No la bestaña! ¡Este es el mellicón! ¡No la bestaña, señores y señores! ¡Ahúy! 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 Gracias por ver el video.